Con estas temperaturas estamos cansados de repetirlo, lo más importante es beber agua y aquí tenemos cuatro utensilios para hacerlo de forma fresquita, pero sólo uno de ellos es capaz de autorrefrigerarse y afortunadamente, además de los utensilios, también tenemos a Edu Laga. Muy buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, deseando que me descubras cuál es el más adecuado para beber agua fresquita. Pues exactamente, como decías, teníamos aquí cuatro, un porrón, una bota, un botijo y una calabacera de cintureta. Un momento, antes de que me lo desvele, si te parece, vamos a hacer una prueba porque tenemos agua en alguno de ellos. ¿Seguro que alguna está más fresca que otra? ¿Quieres que probemos? ¿Qué tal lo llevas lo de beber? Yo fatal, primera vez que en mi vida que lo hago, pero venga, va a ser aquí en directo, a ver si esta agua está más fresca que la del botijo. Venga, vamos a intentarlo. Y la respuesta será que uno de los dos es el que está capaz de refrigerar. Ahí ya vamos un poco con truco porque, claro, nosotros no tenemos agua. Los otros los descartamos. Venga, vámonos al 50%. Vamos a probar esa bebida. Han bebido más nuestros ojos que nuestra boca, Edu. Toma, si quieres secate. Pero bueno, nosotros lo hemos intentado. ¿Qué tal? ¿Lo has notado fresco? He notado tanto con los ojos como con la boca que muy fresquita nuestra es de agua. Yo, sin embargo, sí que he notado que el botijo estaba un poco más fresco. O sea, que la respuesta es que el elemento para conservar ese agua más apropiado... Es el botijo, efectivamente. El botijo. El botijo es una máquina de enfriar. Y, de hecho, pues si quieres tenemos aquí una explicación. Hemos preparado una infografía para poder ver cómo funciona un botijo. Para poderlo ver por dentro, ¿no? Exactamente. Porque el botijo, aunque parezca una cosa muy sencilla, en realidad tiene mucha ciencia. Pues vamos a ver si la vemos. Aquí tenemos ya ese mecanismo del botijo. Sí. Que explícanos. ¿Cuál es la respuesta? Pues mirad. Y además es que es como muy curioso, ¿no? Porque los días que hace más calor, que hace más temperatura en el exterior, más se nota esa refrigeración que hace el botijo, ¿vale? Entonces, y esto es debido a dos motivos que se juntan en el botijo. El primero de ellos es que el botijo está construido de un material poroso, de arcilla. ¿Qué pasa con ese material? Que al final el agua que tiene en su interior va saliendo hacia el exterior, va sudando. ¿Así se llama? ¿Sudoración del botijo? Podemos llamarlo así. En realidad está basado en el fenómeno de la capilaridad. Vale. ¿Vale? Ese sería el término científico. Vale. ¿Vale? Entonces, con esta sudoración que tenemos ahí, las gotitas en el exterior del botijo, ahora, claro, estamos en un día muy caluroso. ¿Qué nos ocurre a nosotros en un día caluroso? Que sudamos, ¿no? Lo mismo que al botijo sudamos. Exactamente. Y ese sudor es el que a nosotros nos permite refrigerarnos de forma natural. Y de hecho, lo estamos viendo aquí, también lo vamos a comprobar ahora en directo en el propio botijo. Mira, aquí lo estamos viendo esa imagen del botijo. También es el que le permite refrigerar tanto el botijo como el agua que tiene en su interior. De hecho, puede refrigerar hasta en torno a unos 15 grados respecto de la temperatura exterior. Que no es poco. Ya es bastante. Eso sí, necesita pues como en torno a unas dos o tres horas para estar en pleno funcionamiento. Y esto no lo estás explicando así de palabra, pero también muy gráficamente nos has traído un experimento de los tíos que nos encanta. Eso es, porque aunque lo podemos hablar de palabra, siempre es mejor verlo, ¿no? Pesa, ¿eh? No sé ni cómo has podido levantarlo para beber, ¿eh? Hemos visto, ¿verdad?, que se veía el aguilla muy bien. Y ahora vamos a ver la explicación aquí muy gráficamente con estos colores. Vamos a ver los dos fenómenos que hemos hablado. El primero de ellos hemos dicho que era la capilaridad, ¿vale? La capilaridad, mira, necesito que hagas un churro con el papel. Vamos doblando papelito. La capilaridad es una propiedad que tienen los líquidos, especialmente el agua, de ir subiendo por zonas, por materiales que sean porosos. Especialmente cuando tienen poros muy estrechos. Y con estos colores lo vamos a ver muy bien, claro. Sí, porque mira, con estos churros los vamos a meter dentro de los vasos. Vamos a hacer como unos puentes. Vale, vamos a ello. Entonces. Introducimos los churritos. A ver, que aguanten. Que aguanten. Vamos a acercar los vasos un poquito. Y ahí tenemos ese papel que se va impregnando de colores. Entonces, lo que vamos a ir viendo, que ya se empieza a notar, es que el agua va subiendo por cada uno de esos churros. Porque este papel, al igual que la arcilla del botijo, también es poroso. Entonces, esa capilaridad permite que el agua vaya subiendo. Y en estos casos, al ir subiendo, va arrastrando también los colores. Por eso vamos viendo por aquí que va subiendo de color verde. Cómo se van impregnando. Eso, el color rojo y el color azul por este otro lado. Y de hecho, si lo dejamos un poquito más, tenderán incluso a juntarse. Sí, llegarán a juntarse. De esta forma es también como funcionan los árboles. La savia que sube por los troncos de los árboles lo hace por este fenómeno, por el fenómeno de la capilaridad. Qué curioso. Y de hecho, hay árboles muy altos. Las secuellas miden mucho de altura. No es el dato. Y es gracias a este fenómeno, que la propia agua puede subir. Pues capilaridad comprobada, además de una forma muy gráfica. Eso es. Entonces, la capilaridad es la que nos permite que el agua del botijo salga a la parte externa. Quede el agua expuesta. Vale. Y ahora vamos a la siguiente parte. Vamos a la siguiente parte en la que tenemos aquí preparados dos termómetros, un algodón, alcohol y cuéntanos, Edu, cómo vamos a proceder. La siguiente parte, estábamos hablando de la evaporación del agua. Nosotros lo vamos a hacer con alcohol porque es ligeramente más rápido. Entonces, vamos a encender el termómetro. Vemos que nos has construido aquí hasta una estantería de Lego. Tenemos aquí para poder verlo mejor. Mira, lo que vamos a hacer es que con un algodón lo vamos a mojar en alcohol. Y vamos a frotar este alcohol por la zona del termómetro. Voy repitiendo. Sí, eso es. ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Mira, si nos fijamos, conforme... Bueno, mira, lo podemos hacer un poco más rápido. Con secador. Con el secador. Si nos fijamos en la temperatura, esa temperatura va a ir bajando poco a poco. Al evaporarse, tanto el agua como el alcohol, coge temperatura de su alrededor, ¿vale? Necesita energía. Es un proceso que necesita energía para que se produzca. Ahí estamos viendo cómo baja esa temperatura. Entonces, cuanto más se evapora, más energía está absorbiendo de su alrededor. Y al final eso se traduce en que la temperatura acaba bajando. Igual si le damos con el calor, ahí, que le estamos dando con aire frío. Venga, a ver. Vamos a ver si... Le damos un poco más rápido. Baja esa temperatura. Va bajando a 18 grados. Sí, claro que estamos a temperatura ambiente que estaremos en torno a unos 25 grados aquí y ya se nota esa diferencia. De verdad que es curiosísimo porque nunca me hubiese imaginado que dentro de un simple botijo que además tiene tantos años hubiese semejante mecanismo. Pues mira, al final un botijo es una máquina de refrigerar que está ligada a la cultura tradicional y sin embargo, pues eso ya, de una forma tan sencilla, se están aplicando muchos conocimientos científicos que nos permiten, pues eso, de una forma sencilla conseguir... Económica, además. Económica, además. No es magia, es ciencia y todo tiene una explicación. Efectivamente. Muchísimas gracias por demostrarlo una vez más. Nos vemos, Isabel.